Pienso que es una oportunidad que todos los estudiantes debemos tener en cualquier momento de nuestra carrera. Es algo que no solamente fomenta la parte académica, sino la cultura y la parte social y humana. Entonces considero que es una experiencia muy gratis. Mi tema central fue el urbanismo periurbano, en donde pude realizar un análisis enfocado en las partes que están un poco olvidadas del territorio. Gracias.